¡No, no, no, no! ¡No te vas! 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 La gente chalaca sigue cantando furiosa su nombre. ¡No, no, no, no! ¡No te vas! ¡No te vas! Ella es Liz Contreras, la mujer que estuvo en los últimos pálpitos de su corazón. Del que dice ser el amor de su vida. Carlos Flores Murillo. Cooking. Son momentos que no quisiera recordar. Porque son muy dolorosos. Muy dolorosos. Por cómo la manera que Carlos se fue. A un mes de su partida, las heridas están abiertas. La ausencia de Carlos todavía duele. El 10 del Sport Boys del Callao sigue dando que hablar. por la investigación fiscal, por su sorpresiva partida, su multitudinaria despedida y el hermetismo con el que se trató en el círculo más cercano de Cooking. Yo no necesité estar con él 20 años. Ni que él haya sido el padre de mis hijos. Para que Carlos marcara mi vida. Porque Carlos marcó mi vida. Y es una persona que nunca voy a olvidar. Nunca. Por primera vez, habla Liz Contreras, la mujer que auxilió hasta el último momento a Cooking Flores. Aún está en su mente aquella escena de Cooking, desesperado, en la sala de su casa, aferrándose a la vida. Los hechos de aquella terrible madrugada invaden su cabeza cada vez que recuerda al hombre que aceptó con sus virtudes y defectos. Una muerte de la que se habla demasiado. Yo no sé cómo puede ver gente que puede comentar, hablar, sin haber estado presente. Porque es algo muy delicado. Acá no ha muerto un perro, un gato, no. Ha muerto Carlos Flores. Una persona muy querida, muy amada de mi parte. Ahora, se publicó unas fotos que estuvieron por las redes sociales, unas fotos que le toman a Carlos cuando ya está fallecido, acá en esta misma habitación. Y esos fueron los mismos policías que tomaron la foto. Incluso, tomaron una foto y al lado del cuerpo de Carlos había un blister de unas pastillas, bueno, de lo que yo estaba tomando. Y ellos insinuaron otra cosa, como que era droga. Y no era lo que ellos trataron de insinuar. La escena que hace referencia es esta, donde aparece este sospechoso paquete al lado derecho de Cuquín. Imagen que tuvo medio millón de vistas en las redes sociales y que generó diversas historias, hoy aclaradas. Yo pienso que ha estado parado, ha abierto el paquete, ha comenzado a aspirar y en ese instante ha sido fulminante. Y por eso es que aparece con la mano derecha hacia arriba y el paquete producto con la sustancia aparece en el lado derecho del cuerpo. Pero Liz, testigo presencial de aquella fatídica batalla de Cuquín Flores por mantenerse con vida, sale a la luz para defender su verdad. Y a pesar de su dolor, revela algunos detalles que no necesariamente coinciden con el parte policial, donde señalan que Cuquín estaba desatado, que no le importaba su vida y más. Con un parte policial señalando que él se quería suicidar, que tenía un estado de paranoia o algo por el estilo. No, no, en ese momento ellos me hacen firmar un parte donde yo en ese momento pues estoy con todo el momento de que Carlos ya estaba fallecido, estaba pues en shock y cuando voy a firmar el parte, la verdad que ni lo he leído, lo firmo, incluso me llevaron para la sala, para la cocina, lo firmo y ahí quedó. Y después con los días, yo incluso después de la muerte de Carlos no he visto ni noticias, no quería ver ni noticias, ni ver redes sociales, no quería saber nada. Y con los días ahí me he dado cuenta de lo que decía el parte, ¿no? Lo que dice en el parte no es una manifestación tuya. No, yo no he manifestado. Porque incluso decían hasta que estaba en una fiesta. No, eso es absolutamente falso. Nosotros nunca salimos a ninguna fiesta, a ninguna. Era justo cumpleaños de un amigo de nosotros, de un amigo de nosotros, pero no llegamos a ir. No llegamos a ir por motivos X y nos quedamos en casa. Se quedaron en casa y decidieron descansar. El calor la obligó a dormir en la sala hasta que aproximadamente las 5 y 40 de la madrugada siente un fuerte golpe. Cuquín estaba en el piso y necesitaba ayuda. Carlos convulsiona. ¿Tú crees que esa convulsión tiene que ver con su paro cardíaco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no me doy otra explicación. No me explico. Hasta ahora no. Entonces tiene que haber sido la convulsión. Tras este episodio recordado por Liz, decidieron llevarlo a la sala. Ahí Cuquín despierta pero sin reconocer a nadie. Ni siquiera a aquella mujer a quien cariñosamente llamaba Michola. La chica que había conquistado su corazón hace casi 4 años. Y con quien se retrataba cariñosamente en cada reunión a la que asistían. A la que no soltaba por nada del mundo y a la que hizo su reina. Y es esta mujer a la que tuvo que enfrentar los últimos minutos de vida de Cuquín Flores. que después de la convulsión él lo recobra. O sea, él se despierta. Claro, él despierta, ¿no? Ajá. Ahí es ahí donde podríamos decir que tú lo salvas de algo peor. Pienso que cualquier persona hubiera hecho lo mismo, ¿no? ¿Qué hiciste en ese momento? Lo auxilié. Lo abrazaste, ¿no? Lo abracé. Son momentos que no quisiera recordar porque son muy dolorosos. muy dolorosos. Por como la mayoría de que Carlos se fue. Cuquín nunca se preparó para la muerte. Nunca imaginó esta repentina partida. Lo que pasa es que soy Cuquín Flores y Cuquín Flores vende, vende noticias. Para mal o para bien, vende noticias. Vende periódicos, vende cámaras, vende rating. Entonces, ¿qué estamos hablando? Yo hasta el día que me muera voy a vender. El día que estoy muerto va a vender más, creo. Llegó fulminante para apagar una luz que se mantenía encendida durante 44 años con altos y bajos. Cuquín se reconcilió con la vida, con los viejos amigos, con aquellos dirigentes que se olvidaron de él. Yo podría decir que sí. De repente, la rebelía, la soberbia, me llevó a muchas cosas. Cuquín no pudo despedirse de sus mejores amigos. Omar Segarra, Caramel Ice para Carlos Flores, tocó pelota en el Sport Boys y supo aceptarlo como ser humano. Sí, me quería bastante. Me quería bastante. Me amaba ese hueón a mí. Me llamaba. Me lo dijo en vía. Y yo se lo decía a él también. ¿Qué te decía? Puta, eres mi hermano, Caramel. Te quiero mucho. Te amo, weón. Así me decía. Yo lo abrazaba. Él también te quiero mucho. Te amo. Tuvimos una muy bonita relación. Nos lleva hasta la plaza de Chucuito, lugar preferido de ambos y donde vivieron mil y una historias. A veces, eh, los hermanos no solamente son de sangre. A veces Dios te pone hermanos que son amigos y son familia. A veces la familia no solamente es sangre. A veces te quieren más, aunque no son, ¿no? Omar Segarra, caramelo para sus amigos, relata este episodio perdido en la vida del polémico jugador cuando jugaron juntos en Cobresol de Moquegua y donde el pago a fin de mes nunca llegaba. Y en Tacna llegando, no me da vergüenza decirlo. Yo tenía 10 mangos en el bolsillo. Los floreamos al conductor de una Hyundai Yavan para que nos lleve a Moquegua. Fuimos a Moquegua. Y eran los últimos meses. Y era 2 de la mañana. Fuimos a un hostal, un cuartito así. Entramos y había una cama así, parecía una comodoy de una plaza. Y luego nos miramos, yo agarro y le digo, Flore Morilo, tú échate ahí. Yo tiro al piso, no te preocupes. Agarro la frazada, la tiro al piso y Flore Morilo se echa. Y yo pongo la cabeza en el piso, le doy un minuto para que se pare y levante el piso conmigo. Y duerme en el piso conmigo. El huevón, pum, se levantó. Primo, primo, tráeme la frazada. Ah, huevón, caramba, tenemos piso, tenemos piso los dos. Así era Coquín. Así era Coquín. Teníamos que comer, comíamos los dos. Teníamos que comer cuatro, comíamos los cuatro. Así era. Él era así y siempre fue así. Rey de los goles olímpicos, este tanto anotado, nada menos que a Leao Butrón, tiene una historia detrás. Cuando le hace el gol olímpico a... ¿A Leao Butrón? A Leao Butrón. A Leao es un gran arquero. Ah. A Zubiana. Pero ese gol, hubo un... o sea, hubo un córnel antes. Unos cinco minutos antes y él tira el balón al palo. Y Leao sale, yo me acuerdo que Leao sale y como reclaman. Ay, mira ese sí, espérate. Y de ahí, hay el segundo córnel y de ahí le hace el gol. Él está emocionado con ese gol. A pesar que perdimos, porque su llano nos voltea. Él está emocionado y después cuando llegó a la práctica el martes, Carlos no estaba. Nadie llegó a entregar. ¿Qué le pasó? Y no parecía. Y el miércoles me viene una llamada de un teléfono X y contesto, digo, aló. Y me dice, yo soy Faite con la pelota. Ja, 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 ja. Hace rime. Corta el teléfono. Ja, 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 ja. Liz Contreras, la mujer que dominó el corazón del rebelde 10 del Callao, Tukin Flores, le juró amor eterno durante los tres años y ocho meses que duró su idilio, donde jura, fueron felices. ¿Tú crees que Carlos se fue feliz? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Carlos, al menos, eh, todo el tiempo que estuvo conmigo, yo traté de hacerlo feliz. Él me decía, ya, Cholaca, me quedo, me decía, ¿no? O sea, como que ya se quedaba conmigo, ¿no? Fue sabiendo el amor bueno que yo le tenía, ¿no? De sus hijos, de sus nietas, que él adora. Rebela era poco romántico, poco detallista, pero sí agradecido con el amor que recibía. ¿Y era amoroso o no era amoroso? Mira, Carlos, al comienzo, era, no era amoroso, no. Con el tiempo, ya, haber recibido todo el amor que yo le he podido dar. Era un chico que, era una persona que siempre me agradecía. él me decía, Chola, gracias. Yo decía, yo le decía, ¿por qué? Y me decía, gracias por todo lo que me brindas. Por todo el amor que me das. Y yo le decía, Carlos, pero eso no, no tienes que agradecérmelo. porque yo todo lo que te doy, que te ofrezco, es con amor. Y eso no, no se agradece. Al punto de dedicarle una canción del colombiano Diomedes Díaz. No. 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 Conoció sus debilidades, pero siempre resaltó sus virtudes. Cukin Flores, era un hermano mayor para caramelo se garra, quien a pesar de sus tropiezos, lo cuidaba de los malos pasos. Ahora, pero Carlitos, conocemos el lado alegre, ameno, noble, pero también tenías problemas, Carlos, ¿no? Problemas de los cuales ¿te hubiera encantado ayudarlo a salir? Claro, claro. Un problema que yo prefiero realmente no mencionarlos, no hablarlos, ¿me entiendes? Pero que ser humano no tiene problema. Todos, todos tenemos, todos en un momento hemos cometido algún error. O sea, no hay que juzgar a nadie, ¿no? Yo me quedo con el ser humano que fue. Y así quiero... Gracias. Gracias.